Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy día me veo muy veraniega. Les traigo un video que me pidieron por Instagram cuando mostré un haul de cuando me compré esta prenda que es un bralette. Así que hoy día les traigo unos outfits para mostrarles un poco más o menos cómo yo comí un bralette. Que este yo me lo compré en la tienda Johnson, es de la marca FES y me costó $7,990. Específicamente lo compré en el Johnson aquí en Viña que está en el espacio urbano de Quinceanate. Así que espero que les guste, que les tenga este video, que les sirva y si es que quieren comprar un bralette como yo, que lo amaban hace mucho tiempo vean si les gusta cómo se ve o más o menos cómo se usa yo la verdad traté de combinar con las cosas que tenía aquí en casa no me he comprado mucha más ropa que digamos así que a continuación les dejo con los outfits y yo me despido hasta el próximo video nos vemos y que tengan una linda semana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!